Durante parte de la noche del domingo y la madrugada del lunes, el eclipse total de luna fue visible desde todo Colombia. El fenómeno natural también pudo ser observado en todo el continente americano, como también en gran parte de Europa y África. El eclipse total de luna que se llevó a cabo ayer fue visto por gran parte de América en su totalidad y una parte de Europa. Fue un fenómeno que para Barranca de Armeja desafortunadamente no se dio porque el clima no se nos prestó debido a que se nubló completamente la noche, después de las 9 y media de la noche hasta la madrugada, inclusive hubo llovizna y eso nos permitió que en Barranca de Armeja se pudiese ver. Pero en otras partes del país como en Villavicencio, donde está Ronald Chinchilla, que es también el presidente del grupo de astronomía, que está trabajando por allá en estos momentos, pudo observar el eclipse y nos mandó fotos de la fase previa al eclipse total y cuando ya la luna se ve totalmente roja o se ve roja en el eclipse total de luna. El catedrático además explica a nuestros televidentes el por qué y cada cuándo se registran esta serie de fenómenos naturales en el sistema solar. Hay dos tipos de eclipse, eclipse de luna y eclipse de sol. El eclipse de sol, que no se presentó ayer, es cuando se eclisa el sol por parte de la luna. Entonces queda la luna en el medio de la tierra y el sol. Entonces la luna eclisa los rayos solares para nosotros en la tierra y en una parte pequeña de la tierra se puede observar ese eclipse de sol. Y el eclipse de luna es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna. Entonces la tierra obstaculiza los rayos solares hacia la luna y la luna queda en el cono de sombra de la tierra. Y la ventaja o la diferencia con el anterior es que este demora más, o sea demora más de una hora, mientras que el eclipse de sol demora apenas unos minutos. Entonces ese es el eclipse y el de ayer fue eclipse de luna. El profesor invita a la comunidad y a los amantes de la astronomía a ser parte del grupo que se encuentra conformado en la ciudad. El grupo de astronomía Carzaca tiene más de 20 años en Barranca Bermeja, lo dirigieron al Chinchilla, hay unos profesores de la normal y de otros colegios en este evento. Ahora nos estamos reuniendo en la casa total del libro con la directora Paula que nos está colaborando y la invitación es que los niños, niñas y todas las personas en general que les gusta y son amantes de la astronomía, pues cuando haya esta charla pues asistan y estar pendiente de los fenómenos que se dan en el universo, como por ejemplo también el de esta madrugada donde había la conjunción entre Venus y Júpiter que también fue muy bonito el espectáculo de la madrugada.